una tienda del fornite skins del sube el volumen osea va a ser en la hacienda de música lo de siempre, no? siempre sale lo mismo eh, nueva skin por que no esta esta arriba nueva skin de J Balvin con máscara y sin máscara obviamente es una máscara no? pero así es un poco rara, no? mico ahora me tiene veis que ahí tiene la primera que salió pica hielos melodía melodía aquí tenemos la skin del copy todas estas y no hay nada más por aquí disidente, bueno es una skin que no sale mucho las cuatro meses o por ahí sale muy rara de ver eh y poco más el drag de ayer y nada chicos, like, suscribirse y mi código me crema una tienda me crema una tienda me crema una tienda y y